Nada, antes de nada decir que es todo un placer estar presentando en Badajoz, en mi tierra, en mi Extremadura, que la llevo siempre por bandera y el poder venir aquí y conocer a todos los lectores de aquí es maravilloso. Y bueno, la novela que voy a presentar es Todos los lugares que mantuvimos en secreto, que es una historia de romance, que no únicamente se centra en el romance, sino que también habla acerca de la evolución que tiene cada personaje por separado. Tenemos por un lado a Maeve y por otro lado a Connor. Maeve es una chica que se siente muy perdida, tiene 22 años, no sabe qué quiere hacer con su vida, ¿no? Y por un impulso, o sea, ya no deja de plantearse todo este tema de la muerte, de la vida, porque su madre muere cuando ella es muy pequeñita. Y a raíz de esto tiene siempre esa pregunta en la cabeza de ¿qué pasaría si me muriera dentro de tres minutos? ¿Realmente habría hecho con mi vida todo lo que quiero hacer? Y esto hace que por un impulso, lo deje todo atrás, vuelva a Finlandia, a su lugar de origen, a un pueblo muy pequeñito llamado Sarcola, donde se reencuentra con la que era la mejor amiga de su madre y con toda su familia. Aquí es donde nos encontramos a Connor, que al verla regresa tan perdida, le propone hacer una lista de todas las cosas que quieren hacer antes de morir y cumplirlas juntos. Y de esto va un poco la novela, ¿no? Es una novela de romance que habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre el duelo y sobre, bueno, un montón de temas que son importantes. A mí me ha encantado escribir desde siempre. O sea, de hecho, mis padres siempre dicen de broma que empecé a leer y a escribir antes que hablar. Cuando era pequeñita estaba obsesionada con las palabras difíciles. O sea, yo iba por ahí con dos, tres años diciendo ay, mamá, esto me parece apabullante, esto es espléndido, ¿no? Y me llenaba la boca con esas palabrejas. Luego empecé a leer muchísimo y empecé a escribir saltándome a las clases del conservatorio. Que siempre que lo cuento me da mucha vergüenza, pero es así. A mí no me gustaba ir al conservatorio, así que lo que hacía era que me iba a la biblioteca, me ponía a leer y una vez que me hubiera leído todos los libros que había allí, me puse a escribir. Y cuando terminé el libro, o sea, yo fui yendo día tras día tras día, terminé el libro en el cuaderno de pentagramas que no usaba, porque claro, no iba al conservatorio, me acuerdo de que me levanté, me acerqué a la mesa de la bibliotecaria, le puse el libro encima de la mesa, el cuaderno, y le dije, perdone, a mí me gustaría que usted pusiera hasta aquí para que la gente lo leyera. Y bueno, hasta ahora. Yo tengo claro que voy a escribir toda la vida. No sé si publicaré toda la vida, supongo que depende de muchos factores, ¿no? O sea, ojalá sí, porque estoy cumpliendo mi sueño y para mí todo esto es maravilloso y lo disfruto muchísimo. Pero quizás sí podría vivir sin publicar, pero no podría vivir sin escribir. Así que yo creo que escribiré toda la vida. Y luego, bueno, de lo que trabaje, pues ya se verá. Pues estoy muy agradecida y también es un poquito difícil de procesar, ¿no? Porque al final yo soy solamente una chica que escribe en su cuarto cosas que le gustan, que me meto en mi cabeza, ¿no? Con mi música, en mi habitación me encierro y me pongo a escribir. Y de alguna manera que luego eso, llegue tanto a la gente, que la gente luego venga a las firmas y que invierta su tiempo en venir a verte a ti, ¿no? O sea, que yo siempre lo pienso y digo, jo, es que toda esta gente ha tenido que buscar aparcamiento, con lo que se tarda en buscar aparcamiento, o coger el autobús o el tren o lo que sea para venir aquí. Creo que hay que valorarlo mucho, que saber que estamos aquí gracias a los lectores y que, bueno, me entrego muchísimo a los lectores y yo creo que se nota en cada firma. Sí, por supuesto, siempre tengo nuevos proyectos. Lo que pasa es que no puedo decir nada, porque no me dejan. Sí, he pasado ya la época de luto, como me gusta llamarla, que es la época en la que estoy despidiéndome de la novela anterior para pasar a una novela nueva y ahora ya estoy asentando las bases del próximo proyecto. Pero tengo muchas más ideas de las que jamás seré capaz de escribir, porque creo que no voy a tener tiempo en la vida suficiente para escribir todas las ideas que tengo. Así que, bueno, habrá libros para rato. Ay, no lo sé. Bueno, porque hago llorar, que yo creo que a la gente le gusta mucho llorar con los libros, reír, gritar. Creo que son libros que te hacen sentir mucho, ¿no? Que es también a lo máximo que pueda aspirar a un escritor desde mi punto de vista. Y también creo que son libros con los que uno se puede sentir identificado, que es algo que también me parece súper importante. La razón por la que luego vienen, sobre todo las chicas, ¿no?, a las firmas y vienen tan emocionadas y me dicen que mis libros pues se han sentido identificadas con tal personaje y tal, es porque son libros escritos desde la sinceridad. Escribo sobre cosas que me han pasado a mí o que me podrían haber pasado a mí o que te podrían haber pasado a ti y que son cosas tan mundanas y tan reales que creo que todo el mundo luego puede verse reflejado en eso, ¿no? ¿Quién no ha sentido alguna vez el miedo a morir sin hacer algo que merezca la pena, como le pasa a Maeve? Pues ese tipo de cosas todas están en los libros y nada, espero que si deciden leerlo pues que lo disfruten mucho.